Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES Acabo de rechazar al ESMO 150€ Y me diréis, bueno, este es rico, este le sobra el dinero Y acaba de rechazar 150 pagos Pues no, no soy rico, pero Creo que Me debo más a mi audiencia, a mis suscriptores A ti, que a lo que me pueda pagar A mí una marca He pensado mucho de hacer este vídeo Porque digo, les cuento, no les cuento Es relevante, no es relevante Pero de hecho, bueno Quedárselo callado era También un poco absurdo, y he preferido contártelo A ti, suscriptor, o a mi audiencia Aunque me estés viendo, si no, que no seas suscriptor mío A ver, para que Nos pongamos un poquito en contexto Las marcas, X marcas De móviles, de baterías De ropa, de gafas De lo que sea, se ponen en contacto con Youtubers para que les pronuncien productos Entonces hay Youtubers que dicen Bueno, voy a promocionar Unas gafas Aunque no se pongan gafas de sol en la vida Y dice, bueno Como me dan un dinero y me dan las gafas Las promociono Yo soy de la ética De que un producto Si no me gusta Si no veo que tiene Ese feeling Ese como Algo que diga Me mola este producto Me da como una buena química Un buen feeling Si no tengo eso No lo quiero promocionar Aunque me den dinero Aunque me regalen el producto Otro parte es que yo soy un canal un poco atípico Que meto cosas de iPhone Meto cosas de De opinión Meto un videoblog También tengo cosas de Windows Phone Windows Phone que Si os fijáis Casi ninguna plataforma de él Ahora no sé Que sea Plataformas Youtuber específicos De Windows Phone Pero por ejemplo Hay un montón de canales de tantores Pero de Windows Phone casi no hay Porque Es una plataforma que parece ser Que no interesa a la gente Y me deja dinero Pero a mí es una plataforma que me gusta Y entonces Me da igual que no me deje dinero Porque es una plataforma que a mí me gusta Y me gusta promocionarla Bueno pues en estos días Se puso en contacto una marca Conmigo Para que hiciera una Una decisión a review De un producto No hablar de la marca Por cuestiones de De datos De cómo se llama esto De Por la ley de protección de datos Que yo no puedo dar datos Ni contactos Ni contratos Que tengo con empresas ¿Vale? Porque tenemos un acuerdo De confidencia Confidencia Algo así Entonces esta empresa Se puso en contacto conmigo Y me dijo Que le hiciera la review De un producto Yo le dije Que me parece muy bien Pero que si me quedaba Con el producto Mejor aunque no Que el producto No me lo podían dar Y le dije Bueno pues Yo tengo estas tarifas ¿Vale? Y entonces Para ese producto Y ese rango de precio Esa tarifa era 150 euros Por hacer el análisis Y la review Y yo me dijeron Que tenía que tener Unas pautas Unas visitas Unos likes Unas cosas ¿Vale? Que si llegaba A ese rango Que si que me daban 150 euros Pero después de estar probando El producto Durante una semana A semana y pico Veo que fallan muchas cosas Yo no se si que el producto Está dañado Yo no se si que el producto Tiene algún problema Pero fallan muchas cosas Entonces hay No se Esto como si tu coges Yo que se Una cámara Y no te enfoca Se ve borroso Yo que se El disparador no dispara Pues cosas así Entonces el producto Me está fallando Y claro Yo he dicho Yo si lo puedo hacer la review O sea si puedo hacerla Hago la review Y digo Este teléfono falla En esto En esto En esto En esto Y en esto Y luego Tu no te lo compras Porque yo te he dicho eso Pero hay un hermano tuyo Un primo tuyo Que se lo compra Y dice Pues a mi no me falla Claro Entonces yo he dicho Mira O esta unidad está rota Porque si el móvil es así Este móvil es una mierda Pero es que así Se lo he dicho Este móvil es una mierda Claro Entonces me ha dicho No Tiene que ser una unidad rota Una unidad rota Entonces yo he dicho Bueno Yo no hice la review Rechazo La propuesta Si vosotros me mandáis a mi Después en el futuro Porque ahora tengo Un montón de cosas Más aparte Una Este Este producto Y el producto Me funciona correctamente Yo hago la review Luego tendré Claro Cualquier producto Que funcione correctamente Yo siempre digo Luego mi opinión Cosas malas Si yo digo Pues aquí podría mejorar O aquí podría tener estas cosas O sea El producto perfecto No existe Pero es que si encima está roto Pues que va a pagar Vámonos Entonces he dicho Mira no No Podía haber dicho Hago el vídeo Omito esto De lo que está roto No vais a dar cuenta Porque yo No hago esta Si esto falla No lo enseño Me llevo 250 pavitos Y aquí Nadie se entera Pero digo Es que no Es que es absoluto Es absoluto Esto es que no Yo es que esto No sé si luego Crezca un montón Y a lo mejor Puedo hacer otro tipo de contenido Pero yo esto Que hacen los futbolistas El futbolista Va con los Bit Audio Va con los Auriculares Bit Audio A los entrenos de fútbol A todos de fútbol Y luego te das cuenta Es que la marca Le ha pagado O tal futbolista Promociona El nuevo Samsung No sé qué Y luego te enteras Que es que su móvil Es un iPhone Que solo para promocionar Tienen ese teléfono Pero luego su móvil Personal es un iPhone O es otro teléfono Yo no puedo Yo decirme Decirme tonto Este tío es tonto Pues soy tonto Porque a ver A mí no me suelen el dinero 150 euros A mí me viene muy bien Yo tengo una familia Aquí siempre hace falta Compra cosas en casa Pañales para los niños Para la guardería Leche Comida Alimentos La luz El internet El agua El gas El piso Aquí siempre Yo siempre Soy una familia Aquí siempre El otro día Esto me voy a ir fuera del vídeo Pero el otro día La sartén que tenemos Estaba un poquito Medio pochas Pues ya tienes que gastarte Otros 50 o 60 pavos En sartenes Aquí siempre hay que comprar algo Porque esto es una familia Esto es un hogar 150 euros Me viene muy bien Pero claro Lo que no puedo es coger 150 euros Omitir eso Y que luego tú mañana Te compres el móvil Y digas tú ¿Qué mierda de móvil es este? Me has engañado Me has dicho que este teléfono Era así Y no era así Entonces No puedo Yo no puedo Yo no siento Soy gilipollas O a lo mejor que soy imbécil Pero yo no puedo Y no puedo O lo tenía que contar Entonces Si me mandan el producto Renovado Y funciona perfectamente Hacer la review Dentro de un mes Porque ahora mismo estoy súper petado O dentro de 15 días O 20 O dentro de un mes era Pero Con este producto Yo no puedo hacer la review No puedo Cosa que no No me quería enrollar más Solo quería hacer un vídeo Un poquito de reflexión De contaros Cómo funcionamos En los youtubers Y yo que tengo 15.000 suscriptores Los que tienen 100.000 Pues ya Me dirán Los aguerdos que te dan Y los que tienen un millón O otro tipo de aguerdos Solo quería contaros Bueno Ya sabéis chavales Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigamos en Facebook Sigamos en Twitter Hasta luego